9 de la mañana con 23 minutos, estamos en ampliación de noticias, edición dominical, Noemí Mamani, Carlos González, estamos compartiendo con ustedes esta mañana en el diálogo con los protagonistas para profundizar en los hechos más relevantes en nuestro país, principalmente al relacionado con las marchas, movilizaciones, las protestas y los bloqueos en las vías en el marco de una crisis social y política que atraviesa el país manifestantes que protestan y rechazan el gobierno de Dina Boluarte y piden su renuncia, piden también el cierre del Congreso y en eso nos encontramos mientras se pide a la clase política, específicamente al Congreso de la República, el adelanto de las elecciones, pero ¿cuál es la respuesta que tenemos desde el Parlamento? Son posiciones realmente divididas, pero la mayoritaria es que no haya adelanto de elecciones. Entonces, finalmente se crea el clima de incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir en nuestro país. Ahora, el adelanto de elecciones, y hay que decirlo, no llega de manera espontánea, necesita también un presupuesto, un financiamiento, ya conversábamos con el señor Jauri, 500 millones de soles como mínimo nos va a demandar el gasto. A todos los peruanos, a todos los peruanos, sí se realiza un próximo proceso electoral. Noemi. Sí, mira lo que pasa en el ámbito político en nuestro país, bastante convulsionado, difícil incluso de entender, bueno, posiciones de los congresistas, la situación en las calles no mejora, hay protestas, hay bloqueo de vías, y cuando hablamos de protestas, podríamos decir que estas también alcanzan, no necesariamente con el tema político, pero también en el ámbito futbolístico, porque hay siete clubes que, bueno, se han organizado, están, por así decirlo, en pie de lucha, están exigiendo a la Federación Peruana de Fútbol que, bueno, no tenga que ver con los derechos de transmisión de sus partidos, se ha generado todo un problemón en el ámbito deportivo. Producto de ello, hay equipos que ya no han asistido a los encuentros deportivos y han partido por Wallcover. Se espera hoy que pase lo mismo, no sabemos qué va a suceder, pero nos enlazamos con Jean Martín Dueñas, que se encuentra en el Estadio Alberto Gallardo, porque hoy, a las 10 de la mañana, se tiene prevista la participación de Alianza Lima versus Cristal, un encuentro deportivo que no sabemos si se dará o no. Jean Martín, ¿cómo estás? Buenos días, cuéntanos. Noemí, ¿qué tal? Buenos días, Carlos. Ahora es grande para todos. Acá estamos, en el Estadio Alberto Gallardo, donde realiza el trabajo precompetitivo la gente de Sporting Cristal. De hecho, ya con la confirmación de que Alianza Lima, el equipo que, en teoría, debería enfrentar a Sporting Cristal, a partir de las 10 de la mañana, no se ha presentado a este compromiso. Cristal, el equipo de Cristal, el bus que traía al plantel de la Florida, ya llegó a las 8 de la mañana aquí en el Estadio Alberto Gallardo, está también la terna arbitral. Es decir, toda la preparación, todo el protocolo, como si fuese a jugarse un partido, porque es un partido oficial, recordemos, válido por la jornada 3 de la Liga 1, la policía también ya ubicada en su respectivo sector. Sin embargo, y como les comentaba, no se va a presentar Alianza Lima a este partido. De hecho, ahora realiza un trabajo de calentamiento a la gente de Sporting Cristal, porque, en teoría, a las 10 de la mañana y luego se debe producir los 10 minutos, de acuerdo al reglamento. Está confirmadísimo, Jean Martín, que no se va a presentar Alianza Lima, entonces. Confirmado, confirmado, Carlos. Alianza Lima, de hecho, ayer jugó un amistoso en el Estadio Alejandro Villanueva de la Victoria y el plantel tiene libre hasta el día marzo. O sea, el plantel de Alianza Lima ni siquiera ha concentrado o ha quedado concentrado para este compromiso. Los jugadores tienen el día libre hasta el día martes que vuelven a la práctica. Y Cristal, porque así lo ordena el protocolo, se ha presentado a este partido. Está el equipo listo y a la alineación confirmada, además. Y a las 10 de la mañana, cuando salgan los árbitros y salga también Sporting Cristal a la cancha del Estadio Alberto Gallardo, se procede a, según el reglamento, esperar 10 minutos de tolerancia por el equipo rival. En este caso, Alianza Lima. Pero, al conocerse ya que no se va a presentar, se estaría produciendo el walkover para el equipo blanqueazul. Ahora, con esto son cinco walkovers. Adelante, adelante, Noe. Adelante. Sí, serían. Gracias, Carlos. Gracias. Jean Martín, una consulta, porque sí, pues ya lo ha dicho Carlos, serían cinco walkovers con el que va a pasar hoy en el encuentro deportivo entre Alianza Lima y Sporting Cristal. Pero, ¿qué pasa si las cosas no se solucionan, Jean Martín? Si no hay una respuesta como la que estos equipos quieren, ¿qué va a pasar? A ver, de hecho, el reglamento es muy claro, ¿no? Un equipo que acumula dos walkovers en un torneo profesional, automáticamente pierde la categoría, es decir, va a segunda división, paga 400 mil soles de compensación económica, de multa, y además va a segunda división, permanece allí tres años, ¿correcto? No es que, digamos, un equipo va a segunda división y lucha por ascender nuevamente, no, tiene que estar ahí tres años a manera de castigo. Lo que debe pasar en los próximos días es seguramente buscar formas de diálogo entre la Federación Peruana de Fútbol, pues, que junto a Alianza Lima piden que se levante esta medida cautelar en relación a sus derechos televisivos. Pero por ahora, y de producirse, porque va a ser así, sería el quinto walkover en lo que va de esta Liga 1-2023 aquí en el fútbol peruano, y como les contaba Sporting Cristal, esperando nada más que sean las 10 de la mañana, a la hora oficial a la que se ha programado ese partido. Pero es bastante complicado, Jean Martín, ¿verdad? Que son siete equipos, y los siete equipos van a dar walkover, entonces que bajen, pues, directamente a otra categoría, que desciendan, es un tanto complicado, eso ahondaría más la crisis que hay en el fútbol peruano. Pero entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir realmente? Sí, lo que les comentaba, Carlos, que seguramente se sienten a dialogar, se sienten a conversar, y se puede encontrar una solución. Alianza Lima, por ejemplo, en la próxima jornada juega ante Sport Boys del Callao. De presentarse a este mismo escenario, vale decir, que no llega a jugar ante su rival, estaría incurriendo en su segundo walkover, y por ende pierde la categoría automáticamente. Porque, lógicamente, es algo que no quiere Alianza Lima, y que, como cualquier club, busca velar por sus intereses. Así que, bueno, seguramente en los próximos días... Y no solo intereses económicos, Jean Martín, porque también es el compromiso con la hinchada que sufre, ¿no? ¿Hay algún indicio, ya para cerrar, algún indicio de querer conversar, de que esta semana probablemente se pueda solucionar este tema? No, 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 por ahora la gente de Alianza Lima mantiene su posición, mantiene o ha mantenido su posición, además, como ya lo había anunciado durante la semana, primero, de no presentarse a este partido, y lo que le pide a la Federación Peruana de Fútbol es que levante nuestra medida cautelar en relación a los derechos televisivos. Así que, nada, acá estamos, esperando que suene a las 10 de la mañana, luego los 10 minutos de tolerancia, y se va a producir así este quinto walkover, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Jean Martín Dueñas, por este informe completísimo al detalle de lo que ocurre en el Estadio Alberto Gallardo, en la antesala al Cristal Alianza Lima. Muchísimas gracias por la información, Jean Martín. 9 de la mañana con 31 minutos, vamos a actualizar los titulares de la media hora, y también les indicamos que nos separamos de la multiplataforma. En radio, ustedes se quedan con las incidencias del encuentro entre Sporting Cristal y Alianza Lima, y en televisión continuamos con la programación de ampliación de noticias. Volvemos.